Soy el mismo que era antes de hablar Claro, ahora conoces un poco más Este amor borra mi pasado Te corre a vos, nos vemos nunca más ¿Cómo decir, cómo decir que no a tu piel? ¿Cómo decir que no? ¿Cómo decir, cómo decir que no a tu piel? ¿Cómo decir que no a tu piel? Veniré a ser piel en Ciudad de Ardó Y estabas ahí para armonizar Venía de comer manzanas arenosas Es triste cuando gusta pero hace mal ¿Cómo decir, cómo decir que no a tu piel? ¿Cómo decir, cómo decir que no a tu piel? ¿Cómo decir que no a tu piel? El cuerpo siempre puede Un poco más, un poco más El cuerpo siempre puede Un poco más, un poco más El cuerpo siempre puede Un poco más, un poco más El cuerpo siempre puede un poco más, un poco más ¿Cómo decir, cómo decir que no a tu piel? ¿Cómo decir que no? ¿Cómo decir, cómo decir que no a tu piel? ¿Cómo decir que no? ¿Cómo decir, cómo decir que no?